Nuestro amor de eternidades. Y estamos escuchando esta musiquita, ¿por qué? Porque nos vamos a ir de viajes, claro que sí. Y mirá los que les traigo. A ver, a la cámara, por favor. No, se mueren, se mueren. Yo les dije algo. El mapa en papel tiene. Yo te digo, 1982 nací. O sea, no me jodan con el GPS. No le vas a sacar datos, no le vas a gastar los datos. A mí no me van a cagar con los datos. No, la plata va a rendir, sí. Sí, hay plata y sí la vamos a hacer rendir. Esto es importantísimo. Tener, más allá de que, obviamente, ponemos el GPS y nos dicen las horas, dónde vamos, por qué calles, está divino. Pero un mapa en papel hay que tener en la ruta si vas viajando. Sobre todo porque te vas entreteniendo en las 1.500 horas que tenemos. ¿Y qué les vengo a traer acá, queridas compañías? El viaje a Misiones. Bien. Que me estuve yendo hace unos días atrás. Un itinerario bastante intenso porque, bueno, teníamos una semanita. Y tenés de todo por ahí. Y tenés de todo. La verdad que está buenísimo Misiones y sobre todo en esta época. Así que si no conocen y tienen unos días y una platita ahorrada, vayan a Misiones en esta época. ¿Por qué? Porque hace calor, Tenaglia. No es para vos. No vayas nunca. No, no vayas nunca porque es muy caluroso. No, yo fui una vez. Ah, bueno. Casi me, o sea, pisé la tierra misionera. La tierra colorada. Y me desmayé por poco. Tierra colorada. O me quería desmayar. Claro, sí. Las temperaturas son bastante intensas, pero está bueno esta época porque no llueve tanto, como es una época así medio de invierno. Pero invierno, no existe el invierno. No lleven abrigo porque hace 30 grados, 20 y pico de grados. A la noche está hermosamente agradable, digamos, para tomarse una cervecita, para estar en ojotitas. Y ponele que tengas un 18 grados divino para dormir. Así que, bueno, les cuento un poco cómo fue este itinerario de viajes. Agarramos la Ruta Nacional 12. Quiero decir que las rutas en la parte de Misiones están muy bien, muy bien para rutear. La Ruta Nacional 12 llegó a Oberá. Llevamos a Oberá. Y ahí hay un camping que se llama Salto Berrondo, que está muy bueno para acampar. Todo camping, ¿eh? Acá no me vengan con el hotel. No hay hotel en esta sección. Es todo campamento. Sí. Y bueno, tenés la idea. Es así. Yo te voy a llevar a vos este año. Las cinco estrellas van por otro lado. Podemos hacer el campamento Bomba Eteria. Sí. Sí, obvio. Sí. Listo, agendemos. Agendemos. Planificalo. Che, es real lo de la tierra colorada. Llegás Oberá y es literal colorá. Sí, por el hierro. Por el hierro, no se han contado. Bien. Bueno, ese camping del Salto Berrondo realmente es muy económico. Estamos hablando de que cobran 1.500 pesos las personas por persona. Por carpa te cobran 2.500 y menores y jubilados, 700 pesos. Menores de 6 años no pagan. Así que, Catita, entra gratis en todos los campings. Me gusta, me gusta. Bueno, después, otro de los destinos que tienen que ir a conocer es el soberbio. El soberbio, se agarra la ruta provincial número 2, que para la gente que le gusta la ruta, las personas que les gusta la ruta la tienen que conocer porque está buenísima. Te vas metiendo por toda la selva misionera. Vas pasando por distintos pueblos. La verdad que está muy poblado, Misiones. Y de repente, en un momento, ves Brasil y el río Uruguay y ves a Brasil del otro lado y decís, hermoso, todo está bien, todo está bien. El soberbio, hay muchos brasileños y brasileñas viviendo ahí. De hecho, hay mucho cruce de frontera. Ahí justo está la gendarmería, digamos, se puede pasar, está el paso con una lancha, se puede pasar con autos. Y nos contaba la gente que vivía ahí que muchos brasileños cruzan y compran, porque veníamos muchos vinotecas y como los mayoristas. Entonces decíamos, qué tanta cosa así de esto. No, no, porque vienen de Brasil, se compran, llenan. En cantidad. En cantidad y se van. Claro, porque les resulta más económico. Ahí se escucha portugués, se baila música brasilera. Estabas en tu lugar vos entonces. No, no, no. Salsa. Salsa. O sea, escucha, se lee en portugués. Era un lugar muy lindo, la verdad. La mandioca frita, tienen que probar la mandioca frita. La rompe, la rompe la mandioca frita. Este, y ahí hay un camping que está muy lindo, justo enfrente al río Uruguay, este, con quincho. Los baños están re bien, o sea, muy bien equipado. Que se llama Puerto de Humario y ese costaba 6.000 pesos por persona. Como para que vayan teniendo así como... Está bien, está muy bien. Bien. Bueno, eso yo te tiro el viaje económico, eh. Está bien, está bien. Ahí, cerca del Soberbio, porque es tan conocido este lugar, porque está el famoso, los famosos saltos del Moconá. Ajá. Que ahí se les va un poquito el presupuesto, porque la verdad que se avivaron un poquito con el temita del precio, pero vale la pena, porque te meten en un gomón y vas recorriendo los saltos del Moconá. Que vendrían a ser como minis cataratas. Exacto, minis cataratas. La previa a la gran catarata. Exacto, sí, sí, porque no, no, como las cataratas del Iguazú, no hay, son impresionantes. Impresionantes. Pero estos, la verdad, que están muy buenos. Los mejores días para ir a los saltos del Moconá son los domingos y los lunes, porque se cierra la represa de Yacyretá en Brasil, entonces los ves muy bien. Sí o sí te tenés que chequear a ver si está habilitado, porque te vas metiendo todo por la ruta, hay unas bajadas impresionantes. Y, bueno, hay una parte que tenés que pasar un vado, entonces si se inunda o si llovió antes, te tenés que volver, básicamente. Estás liberado de la naturaleza. Exacto, exacto. Los mosquitos, bien. No molestaron. Había unas mosquitas así, pero te ponías el off y chau. Zafabas. Muy bien. Para, ¿y cuánto está? La entrada de esto está a 25 lucas. Por persona. Por persona. ¿Saladito? ¿La apagaste? Sí, sí, sí. Bien. ¿Viste que la difamamos? Viste que me difamás. ¿Ves que me difamás? Podría haber tirado. Sí, claro que sí. Pero mi dignidad no llega tanto. No, 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 pagué. La verdad que vale la pena, por lo menos una vez, ir a los Altos del Moconá. Y después la otra parte que recorrimos, que vamos a ir a... Les traje ahí un video para que vayan viendo imágenes de este viaje, así lo hacemos un poco más entretenido. Porque después agarramos la Ruta Nacional 14, que también está muy bien. Y terminamos, ahí se ve, si están en el canal de YouTube de FM en Tránsito, pueden ver lo que es el Salto Berrondo, porque hay unas caminatitas. ¡Qué bien! Ese salto tiene más o menos 13 metros de altura, naturaleza a full. Miren lo que es el camping. El camping es enorme. Si nos estás escuchando por la radio, bueno, imagínate... Sí, hermoso, lleno de árboles. Un plico enorme, lleno de árboles. ¡Ah, una piletíngui, eh! Ese ya es el camping del soberbio. Sí, ahí estamos en el camping del soberbio, que se llama Puerto Dumario. Con el río Uruguay, al costado. ¡Hermoso! ¡Muy lindo! Ahí están las carpitas, ahí se ven las carpitas, con tochito. Y esa es la famosa Ruta a los Altos del Moconá, que digo que está buenísimo, porque realmente te metés en la selva. Sí, te dices, mucha vegetación. Te imaginaba en bici por ahí, pero no. ¡Uh, qué lindo! Igual te digo, para ir sí, pero para volver con esa barra. Claro. Porque va en bajada ahí. Claro, va en bajada. Pero sí, en bici, re. Estar muy bueno para hacerlo en bici, la verdad que sí. Esos son los Altos del Moconá, que están en una altura de 4 metros y medio. Y están bárbaros. Está divina la lancha, ¿eh? ¿Viste? No, un guamón, ¿sabés cómo te casi mateca eso? Sí, Maite, está bueno porque no está como muy promocionado. O sea, uno va a las cataratas, no a las cataratas del Iguazú. Claro, claro. Ese es como el point que todo el mundo... O a San Ignacio, o a Wanda, pero esto es novedoso. Esto es novedoso, así que anoten el soberbio. El coati. Che, la gente, ¿por qué insiste en tocar el coati? No, no, no dicen que no hay que tocar, la gente quiere tocar, es una cosa de locos. Bueno, después, ese es otro de los destinos, que es Iguazú, ahí vimos un mono. Sí, ¿eh? Había pocos animales, además los coatíes de que afanaban la comida. Sí, son bravos. Son bravos. Ese es todo el circuito inferior que los recontra recomiendo. Me parece hermoso, me pareció hermoso. Y la garganta del diablo, que es otra cosa. Es impresionante. Y confirmamos que las cataratas son más lindas de nuestro lado. No fui para el lado de Brasil, pero sí. Sí. Sí, sí, sí. Vos fuiste de un lado y del otro y decís que sí. Bueno, sí, para mí sí, para mí sí. Ahí la entrada está 10.000 pesos, la entrada a las cataratas de Iguazú. Estamos viendo el camping Costa Ramón, ahí se ve el... Este camping estaba bárbaro también. Como ven, es el short de la selva, parece. Sí, estás en el medio de la selva. Es el medio de la selva, pero ahora en este camping estamos frente a Paraguay. Ya es otro río. El río Paraná, teníamos el río Paraná. Enfrente teníamos a Paraguay porque nos corrimos para la otra punta de Misiones. Después otra de las cosas que les quería contar es el tema que vayan a visitar, si pueden en algún momento, esto, las minas de Wanda, que están buenísimas. Ahí fuimos a un lugar que se llama Tierra Colorada, que es donde se veía la matista y el cuarzo blanco, estaba bárbaro. La excursión se veía por todas las minas. Es el lugar de las piedras preciosas. Exacto, exacto. Y después otro de los lugares que les quería comentar era Monte Carlo. Monte Carlo es un lugar que hay muchísimas flores y muchísimas orquídeas. Y se viene justamente la fiesta de la orquídea del 9 al 13 de octubre. Y yo estuve ahí hablando con Alindo. ¿Alindo? Se llama, me muero. Alindo, sí. Alindo. Alindo de Catacetum, el orquídeario. Hay muchísimos orquídearios ahí en Monte Carlo. Pero bueno, nosotros lo visitamos a él y vamos a ver algunas imágenes y una invitación de Alindo. A ver si Nico ahí lo... La fiesta nacional de la orquídea. Ahí está. 9 al 13 de octubre. Muchas gracias. Los esperamos siempre. Ahí está. Bueno, ese era un orquídeario que estaba espectacular, la verdad. Bueno, también en el YouTube, en el canal de YouTube, estamos viendo la excursión de las minas de Wanda. La verdad que es muy lindo ese lugar como para ir a visitar porque lo bueno de ir por tierra, yo sé que es lejos. ¿Cuánto tardás? ¿Cuánto tardás? Nosotros de Buenos Aires, de Castelar a Obera, tardamos 12 horas. Bien. Salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 6 de la tarde. Bueno, bien. 12 horas clavaditas. Después ya de Obera al soberbio ya hay 134 kilómetros, no es nada, es un toque. Sí. Es un toque. Ahora ya ahí ya estás paseando. Claro. La onda de salir. Sí, te volviste con toda la energía porque entre la naturaleza, estas piedras que también. Sí, sí. Es recargadísima te volviste. Con las plantas, se volvió con las plantas también. También. Un montón de plantas, me volví con un montón de plantas. Tengo como 6 orquídeas. Bueno, manzana, naranja, todo. Y después otra de las cosas que les quería comentar es que ahí en Iguazú, ahí en Iguazú es el punto más lejos, ¿no? Sí. Ya ahí estamos hablando de 1.400. 1.400 kilómetros y está la triple frontera y se puede visitar el hito de las tres banderas en donde se ve Brasil enfrente, Paraguay y Argentina. Y hablan ahí todos con una misma tonada, ¿o no? Sí. Lo escuchaba ahí al lindo y le salió uno que podría haber sido paraguayo, pero está de este lado. Sí, sí, sí. Hay mucha fusión de pueblos. Así que todos estos viajes y estos recorridos los estoy así como tirando, si quieren más data, en el podcast, una historia en marcha podcast en Instagram y después te voy a subir este contenido ahí al canal de YouTube, así que serán famosas, famosas y viajeras. ¿Quiere canje? Aceptamos canje. Eso, eso, que nos manden un viajecito o algo ahí. Sí. Porque si vas vos, vamos todas. Vamos todas. El próximo campamento de Bomba Eteria, ahí podemos conseguir algún canje. Y bueno, y por último, si quieren escuchar los podcasts de viajes, de viajeros y viajeras, lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, lo encuentran como una historia en marcha o Maite en ASC y ahí pueden viajar un poquito, por lo menos con esas historias. Me encanta, Maite. Bueno, cuando quiera salimos, ¿no, Inés? Sí, estoy. Estamos listas. Sí. Se me compra en el mapa, por favor. ¿Esta cuál es? ¿La guía T? ¿Cuál es esta? No, me muero. La guía de YPF. La vieja guía de YPF. Sí, tengo varias. Tengo una que está más rota, que es la que llevamos de viaje, en realidad. Esta es la nueva. Ah, esta es la nueva. Te bancamos, Maite. Mirá, si se corta internet, está Maite. Ahí está, ahí está. Maite en su versión viajera, acá por Bomba Eteria. En tránsito. Inicio de Espacio Publicitario. Inicio de Espacio Publicitario.